Decidido, lo abordamos incluso desde el Comité Ejecutivo Nacional hace unas semanas, y hemos decidido que ese tema en específico no es un tema que nos va ahora a generar ningún tipo, digamos, de discusión interna. Ya se ha votado en ambas cámaras, ya se ha resuelto por la Suprema Corte de Justicia, y si es necesario reabrir el debate, lo reabriremos. Sin embargo, creemos que hay muchísimos temas que están siendo necesarios para más de la mitad de la población. ¿Cuáles son? Dinero en la bolsa de las mujeres. Si no tienes dinero en tu bolsa, en tu bolsa, en tu monedero, no tienes libertad económica. Y si no tienes libertad económica...